Top 6 Selena Gomez no entiende ¿En su nuevo remix le lanza indirecta a Justin Bieber? Hola, les comento que a pesar de que a finales del año pasado y principios de este 2020 Selena Gomez lanzó su tan esperado álbum La cantante decidió unirse a Trevor Daniel en un nuevo remix de su canción Sin embargo, muchos creen que hace referencia a su pasado con Justin Bieber Tras estar bastante tiempo ausente de los reflectores y de la música Selena Gomez regresó con todo este año Lanzando su tan esperado álbum Rare El cual estuvo envuelto en controversias al suponerse que algunas canciones eran indirectas para su ex Justin Bieber Sin embargo, parece ser que Gomez aún no termina La cantante decidió unirse a Trevor Daniel en un nuevo remix de su canción Past Life Y en un reciente Instagram Live con el cantante La ex chica Disney confesó la razón por la que decidió hacer este nuevo remix Estas fueron sus palabras Cuando escuché la canción por primera vez Me encantó el hecho de que era una especie de historia Sobre todas las cosas que tendemos a aferrarnos y los patrones que tenemos Detalló en un primer momento Selena Gomez agregando Y soy muy muy vocal sobre mis experiencias personales Y tomando decisiones que tal vez no sean necesariamente saludables para mí Admitió la también actriz Y aunque no mencionó su relación intermitente con Justin Bieber Muchos internautas creen que Selena estaba reflejándose en su noviazgo con el canadiense Pues parte de la canción dice No quiero sentarme con toda mi tristeza Sé que es un hábito mío Anoche fue la última noche de mi vida pasada Me trajo aquí como si nunca pudieras entenderme También recordemos que aunque Selena no menciona exactamente el nombre de Justin Bieber Sí ha sido abierta sobre cómo se sintió cuando estaban juntos Incluso en octubre del año pasado Llamó tóxica a su relación con el cantante canadiense Selena Gomez lo explicó así Estás en una fase de la vida en la que experimentas amor por primera vez Y creo que eso puede ser un poco tóxico Tienes esta codependencia que crees que es amor Y luego tienes esta adicción a la pasión y a la frustración al mismo tiempo Por lo que piensas Oh, esto es amor O pelear O hacer todo esto Oh, eso es amor Y yo lo creí por mucho tiempo Admitió Selena en una entrevista con Zach Sang Show Y bien, ¿Crees que es la imaginación lo que nos hace pensar Que el nuevo remix de Selena Gomez va dirigido a Justin Bieber? ¿O simplemente el canadiense siempre estará presente en la vida de Selena? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te parece interesante este video dale like Compártelo y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!